Verbo en tiempo presente Che Anoi, yo tengo Ndere Noi, tú tienes Jaegu Noi, él o ella tiene Ore Rougu Noi, nosotros tenemos Ñande Nyanoi, nosotros tenemos Pepenoi, ustedes tienen Jaegu Noi, ellos, ellas tienen Tiempo pasado Che Anoi Ma, yo tenía Ndere Noi Ma, tú tenías Jaegu Noi Ma, él o ella tenía Ore Rougu Noi Ma, nosotros teníamos Ñande Nyanoi Ma, nosotros teníamos Pe Pe Noi Ma, ustedes tenían Jaegu Noi Ma, ellos, ellas tenían Tiempo futuro Che Anoi Ma, yo tendré Ndere Noi Ma, tú tendrás Jaegu Noi Ma, él o ella tendrá Ore Rougu Noita, nosotros tendremos Ndere Noi Ma, nosotros tendremos Pe Pe Noita, ustedes tendrán Jaereta o Inoita, ellos, ellas tendrán Jaereta o Inoita, ellos, ellas tendrán Tiempo